Estos están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Confirman por ahí? Sí, Carlos. Muchas gracias. Sí. Súper, gracias. Bueno, pues se nos corresponde ver cositas de sistemas de salud ambiental, ¿ok? Es un tema amplísimo del cual pues yo he tenido algunos conocimientos y he podido participar en algunas cosas dentro de lo que es el Ministerio de Salud y algunas herramientas que han acompañado cuestiones de salud ambiental, pero es verdaderamente un panorama inmenso. La salud ambiental abarca muchísimos factores. Lo que vamos a hacer el día de hoy es ir, digamos, posándonos un poco de flor en flor de cada uno o de los principales factores que la OPS particularmente define como, digamos, fuentes o causas de afectación a la salud. Y ir revisando o comentando un poquito cuáles son las soluciones informáticas o las herramientas tecnológicas que de alguna manera se pueden aplicar a cada uno de esos factores para que a nivel de salud pública se puedan tomar decisiones, ¿ok? Eso es un poco el panorama de la clase de hoy. Partamos de la definición canónica de lo que es salud ambiental para identificar también aquellos aspectos donde eventualmente la informática tiene algo que decir o alguna cosa que aportar. Todo esto está, por supuesto, basado en la información que la OMS define. Ahí les dejo los enlaces por si quieren visualizarlos. La definición, pues, es como era de esperar, muy grande, ¿verdad? Muy amplia. Todos los factores físicos, químicos, biológicos externos de una persona, eso es salud ambiental, Holin, pues nada más y nada menos, ¿verdad? Entonces, todos los factores ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en prevención de enfermedades y creación de ambientes propicios para mantener la salud. Bueno, realmente es importante abordarlo porque el 24% aproximadamente, según estuve, digamos, documentando la clase, el 24% de las muertes a nivel mundial, salvo casos excepcionales como, por ejemplo, estos de la pandemia, donde eventualmente hay un pequeño pico por factores que nada que ver con lo ambiental, ¿verdad? Aunque en realidad hay un tema ambiental que podríamos considerar relacionado con esta pandemia. Ahora lo vamos a ver. Pero, bueno, que una cuarta parte de las muertes a nivel mundial se deban a factores ambientales como para tomárselo muy en serio y poner todo el esfuerzo que sea necesario, incluyendo el tema informático, ¿verdad? No solamente es una cuestión de mortalidad, sino que la OMS también hace un análisis en base a los años perdidos de vida, lo llaman DALI, ¿verdad? Por factores de falta de salud ambiental. Entonces, realmente también es un problema, ¿no? No solamente que la gente se muera, sino que encima la gente vive menos o vive en condiciones de salud mucho peores. Entonces, definitivamente, como les decía, pues hay que tomar cartas en el asunto y definitivamente todo lo que se pueda acompañar con herramientas informáticas para mitigar o minimizar este impacto, pues es necesario, ¿verdad? Claramente donde los sistemas informáticos tienen que ver es en la detección, ¿verdad? En la elevación de esos factores o de esas características que de alguna manera afectan físicas, químicas o biológicas. Entonces, ya una vez que la persona, pues de alguna manera ha sido dañada o ha sido expuesta a ese riesgo, pues entonces ya entran en funcionamiento otros mecanismos de la atención de la salud. Pero para prevenir definitivamente lo que se necesitan son herramientas que identifiquen ese tipo de causas y de alguna manera le permita a las personas que toman las decisiones incidir con la mayor prontitud para evitar las consecuencias que al final de cuentas son las enfermedades o las muertes. Como les contaba al principio, nos vamos a guiar un poquito por cómo se denomina, cómo se distribuye esa factorización de la salud ambiental a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Acabo de decir que este gráfico que está bastante chico, ya la OMS no lo tiene publicado, no sé por qué, pero por suerte la OPS sí tiene todavía esa referencia y les dejo el enlace por si lo quieren consultar. Es bastante interesante también cómo a nivel mundial no todo el mundo se comporta de la misma manera a la hora de señalar o de identificar la importancia que tiene la salud ambiental en la salud en general de la población, del ser humano. De hecho, aparentemente son los países más desarrollados, que curiosamente son los menos afectados por este tipo de problemáticas, los que más atención le prestan. Y eso se ve, se identifica claramente cuando uno ve el sitio de la OMS y te vas a ver los sitios regionales y a ver estadísticas, a ver cómo se puede ver o cómo divulgan al público, la ciudadanía. Y ese tipo de afectaciones y resulta que los únicos que tienen algo medio decente son los europeos. Está bien chistoso, la verdad, porque en Europa probablemente es donde menos problemas, bueno, recomiendo, es verdad, pero también tienen lo suyo, pero comparando con cómo afectan factores de salud ambiental, por ejemplo, por ejemplo, a América Latina o a África o a Indonesia o a Asia en general, Europa está súper bien. Y sin embargo, los que tienen un mejor sistema de atención o sea o de estadísticas de salud ambiental a nivel de la OMS, pues es la rama europea. Lo voy a demostrar un poquito porque creo que no son datos muy actualizados, pero sí me parece interesante un poquito como referente. Como referente. Por ejemplo, si uno quiere ver aquí el acceso a fuentes de agua potable, por ejemplo. Solo le pone aquí y dice, bueno, dame la población que tenga conexiones en sus casas, agua potable canalizada. Súper bonito, rapidito y uno puede tener ya la estadística. A mí me gustaría ver eso en El Salvador o a nivel de la región América Latina, Centroamérica. Y no, no hay una estadística como esta. Como les decía, los datos quizá no son muy recientes, son del 2012 actualizados. Y aquí se puede ver que, bueno, en Europa no tienen ningún problema de acceso al agua potable por tubería. Claramente hay mucho que hacer todavía porque de un 70 y pico por ciento, 71 por ciento en el 2012, pues es un 30 por ciento de personas que todavía les carecen de agua potable servida por tubería. Por tanto, sin condiciones o sin garantías de calidad del agua. Pero, pero bueno, en fin, lo que quería explicarles o enseñarles más o menos es este tipo de acceso o de sistema que ojalá pudiera reproducirse en nuestra región. Realmente es muy interesante. Con todas las posibilidades de exportar los datos y todo. Chivísimo. Muy bien. Realmente se les aplaude. Sigamos. Porfa, si tienen alguna duda, alguna aportación, ustedes probablemente incluso tienen más conocimiento más sobre algunas cosas en particular. Encantado de la vida de que me interrumpan y que hagan su aportación. Muy bien. Vamos a empezar por el primer factor, que es la contaminación del aire. Según las estadísticas que estuve consultando, más o menos 7 millones de muertes son atribuibles a contaminación del aire anualmente. Y es algo bastante curioso, que de hecho esa mortalidad no se produzca repartida de manera homogénea a nivel mundial, sino que generalmente se produce o se enfocan en el 88% de esas muertes se dan en países de ingresos bajos y medios. Entonces uno podría decir, bueno, pero suave, a ver, cuando uno habla de contaminación del aire, inmediatamente la imagen que se le viene a uno, pues son quizá las grandes fábricas productoras de contaminación, de polución en general, ¿verdad? Digamos, las calefacciones que muchos países desarrollados del norte, pues eventualmente se utilizan todavía para poder mantener cierto ambiente interior en las casas, lugares que pasan mucho tiempo en frío, ¿verdad? Y sin embargo solo tienen el 12% de muertes de la contaminación del aire. Entonces ese mito de que es una cuestión relacionada directamente con la industrialización no pega, ¿ok? Debe haber algo más. Hay factores adicionales que influyen más todavía. No es que la industrialización sea buena, por supuestísimo que no. Solo hay que preguntárselo a los chinos de Beijing, ¿verdad? Cada vez que tienen esas neblinas tóxicas que les obliga a quedarse en sus casas por culpa de la contaminación que producen sus industrias, ¿no? O sea, que tampoco es que digamos que eso sea una maravilla en absoluto. Sin embargo, hay factores adicionales a la industrialización que impactan más en la salud de la gente. Entonces es algo que definitivamente se debe analizar. Sobre todo, según dice la Organización Panamericana de la Salud, es el principal riesgo ambiental que hay ahora mismo en América Latina. Así que definitivamente... Uy, perdón. Un segundo que me salí. De la presentación. No, no, no. Desde el punto de vista tecnológico, lo que normalmente se hace es utilizar algunos sensores que están conectados en una red un poco especial que llamamos Internet de las Cosas. Que es una red que permite, digamos, el flujo de datos, aún no a una alta velocidad, pero sí con mucha, ni una garantía de que tengan que estar llegando permanentemente los datos. O sea, no es como este tipo de conexión que tenemos ahora mismo con esta videoconferencia en la cual se procura que no se pierda ningún paquete para que el video o la voz no se ralentice o no se robotice y se pierda de alguna manera la interactividad. Sino que es una red que, de alguna manera, permite cierta latencia, ¿verdad? Pero consume muy poca energía porque los sensores están hechos especialmente para poder durar sin una gran batería y a grandes distancias. La idea es tener muchos sensores distribuidos por diferentes lugares para que se pueda analizar cómo está en ese momento la calidad del aire a nivel exterior. También a nivel interior, pues eventualmente hay algunas soluciones que se pueden implementar siempre basados en este tipo de sensores de la calidad. De hecho, bueno, vamos a ver una cosilla más antes de ver lo del hacker. Este video que tengo aquí, bueno, yo he visto directamente, persona, familia política, una casa similar a esta. Lo vamos a ver aquí empotrado porque es un, probablemente esta casa es guatemalteca o del sur de México, no estoy seguro. Pero se parece realmente mucho a los entornos rurales que conocemos. Está bonito verlo en YouTube porque es un video en tres dimensiones. Entonces vemos que la casita, pues, aunque tiene una cocina de gas, curiosamente. Ah, pero la gente prefiere cocinar los frijoles con leña y aquí está el comal a toda pastilla pura leña, ¿verdad? Obviamente las paredes de este hogar demuestran una carbonización exagerada y cabría pensar que sus habitantes... Pues tengo gas, pero ese cuando, nomás lo ocupo para hacer ratolito o así, algo para pronto, pero con leña porque... Le digo que cuando no tenemos dinero para o al gas, así hacemos lumbre, nomás para lo más rápido, para las chiquillas que se van a la escuela o un cafecito o una agüita y ya. Y ya. Obviamente toda esa polución interior acaba también en los pulmones de los habitantes de ese hogar. Entonces, probablemente por ahí el tema del combustible que se utiliza actualmente dentro de los hogares, sobre todo en el ámbito rural, definitivamente tiene un gran impacto en la salud de la gente. De hecho, en el sistema de información de fichas familiares hay dos preguntas particularmente que inciden sobre eso. El tipo de combustible que utiliza para cocinar preferentemente y si tiene la cocina dentro o afuera de la casa. Con eso definitivamente el riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad por contaminación del aire se puede identificar o calcular, ¿verdad? Bueno, les voy a enseñar, para eso es respecto a la calidad interior del aire, en cuanto a la calidad exterior en El Salvador, de hecho, unos amigos míos, Hackerspace, de hecho, un muchacho que se ha hecho famoso porque lo detuvieron de manera completamente ilegal por su, digamos, actividad de divulgación sobre los problemas que podría traer la implementación del supuesto Bitcoin en El Salvador, que es Mario Gómez, él lidera un equipo de personas que han estado trabajando en el despliegue de una red Lora, una red de Internet de las Cosas, que interconecta sensores de calidad del aire a nivel de metropolitano. Entonces, vamos a ver lo que él nos cuenta, aunque es un poquito técnico, pero está interesante ver que en El Salvador, de hecho, hay iniciativas al respecto, ¿verdad? Bueno, vamos a verlo. Solo que lo voy a llevar al punto que nos interesa, porque es un poco grande. El proyecto vemos que tiene varios componentes. Sí, ahí estamos. Se ha levantado súper rápido, en menos de que tenemos casi 15 días de data de calidad de aire, pero se levantó muy rápido. O sea, es un tema que se comenzó a hacer y tenemos en tiempo récord, digamos, un sistema bastante robusto. ¿Cómo funciona? Si entran a la wiki, para que se dan una idea de cómo funciona el sistema, pueden darle clic a esta imagen. Aquí la vemos en grande. Esencialmente tenemos los sensores de calidad de aire, que se conectan a los puntos de acceso de The Things Network, que tenemos ahorita dos funcionando en San Salvador. Esto llega a lo que se conoce como la consola de The Things Network, ya se los voy a mostrar. Y esto está empujando data a nuestro almacén de datos distribuido, que está hecho en CoachDB. CoachDB es una base de datos no SQL, que esencialmente genera o almacena documentos en formato JSON, que es este formato de descripción de objetos de JavaScript. Y hemos hecho una pequeña API que está hecha en Python, esencialmente, con una herramienta que se llama Flask. Bueno, ahí el hombre se pone a hablar un montón de cosas, como que parece que habla en chino, ¿verdad? Porque se pone a relatar todos los componentes que él ha utilizado, no solo él, ¿verdad? Porque es un equipo de gente, pero principalmente en el desarrollo de esa red. Y bueno, lo interesante de eso es que ellos no son unas personas superpoderosas, económicamente hablando, sino que en realidad trabajan con herramientas libres y gratuitas. Obviamente los dispositivos cuestan plata, ¿verdad? Y ellos los han ido consiguiendo. El Hackerspace es un lugar donde se fomenta mucho eso, ¿verdad? La integración de componentes y demás. Y bueno, al Ministerio de Salud, de hecho, le ofrecieron participar, pero bueno, fue ya en momentos de salida de la gestión anterior y no fue tan fácil conseguir que la Unidad de Salud Ambiental, la Dirección de Salud Ambiental de entonces, pues se involucrara. No sé si en la presente habrá habido alguna oportunidad. Me imagino que ahora, como están las cosas, sobre todo con Mario, no creo que haya habido mayor iniciativa o mayor tentativa al respecto, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que en El Salvador esto está potencialmente ya explorado y es una cuestión de ampliarlo principalmente para monitorear la calidad del aire del área metropolitana, que es la que se ve más afectada por la polución a nivel de calidad del aire externo, ¿verdad? Y lo que les contaba, que definitivamente en el SIF tuvimos en cuenta este tema, sobre todo para el ámbito rural, donde estaban los ecos, y bueno, pues la verdad es que tuvo algunos resultados y la idea fundamental era que, bueno, pues si esas personas acababan enfermas y se las pudiera estar siendo atendidas a través del sistema integral de atención al paciente, pues que el personal médico que atendía a esas personas pues pudiera ver esos factores que eventualmente podían estar provocando o complicando la afectación en la salud que la persona estaba presentando a la hora de ser atendida en el primer nivel de atención o más arriba, ¿ok? Muy bien. Eso respecto a la contaminación del aire. Otro punto importante, el agua, saneamiento e higiene, ¿ok? Consume de hecho muchos recursos en general. Entro, introducimos un poco el temilla, pues desde el punto de vista del acceso al agua potable, que definitivamente es algo muy grave en muchos países. El caso de El Salvador es uno de los países también bastante afectados por los problemas que tiene la empresa pública, ¿verdad, anda? Y que no mejoran. Pasan las gestiones y sigue siempre igual. En algunas ocasiones, pues con algunas inversiones que fructifican, en otras pues no y así. Pero, por ejemplo, a lo que no le meten mano nunca porque no reluce probablemente es a la red de distribución. A lo mejor las pavas la iluminan con LED, pero las pérdidas que sigue habiendo en general para la transferencia del agua potable, pues definitivamente sigue igual. Y, bueno, en ese sentido, pues definitivamente hay mucho que hacer. Les cuento ahí, ¿verdad? Que además, desde el punto de vista del saneamiento, no solamente es el acceso al agua potable, sino también el saneamiento, ¿verdad? Y que, bueno, pues el tema de gestión de los desechos de las personas, ¿verdad? La afectación al aire libre es un gran problema que definitivamente tiene que ser de alguna manera monitoreado. De la misma manera que con el aire, muchas veces se necesita ver cómo está el agua. Idealmente, pues se puede poner sensores, igual que uno puede poner un sensor para monitorear la calidad del aire, pues puedes poner un sensor para monitorear la calidad del agua, pero no es tan habitual. Lo que normalmente se hace es que hay inspectores de salud ambiental que suelen hacer diferentes testeos periódicos y lo normal, por lo menos esa fue la pretensión, aunque no se logró mucho, es que esos inspectores tengan en sus manos un dispositivo para poder reportar el lugar donde están haciendo el monitoreo y poder tener algún tipo de realimentación o de entrega de los datos que están captando en tiempo real o casi real cuando están haciendo el testeo. Eso raramente sucede, sobre todo en lugares donde hay muchas necesidades, por ejemplo en Salvador. Hacer esa inversión siempre es muy complicado. Nosotros lo propusimos varias veces, que se invirtiera dinero para que todos los inspectores de salud ambiental o de saneamiento ambiental tuvieran una aplicación móvil para poder hacer su trabajo, se dejaran de papeles y demás. Ese proyecto, pues lamentablemente no tuvo mayor éxito. O sea, sí, anuencia o por supuesto que había, pero anuencia de dinero porque eso significa adquisición y desarrollo, definitivamente no. Pero bueno, así que veremos en cualquier caso, independientemente de que no se pueda hacer mucho antes o después, así será. Así es como funciona con este tipo de dispositivos, aplicaciones en estos momentos. Como les decía, pues hay mucho por hacer, el suministro de agua potable y bueno, también sabemos las dificultades que tienen las alcaldías en cuanto a la disposición final y al tratamiento de aguas grises y negras y vemos nuestras quebradas, ríos absolutamente contaminados. Es verdaderamente lamentable. Bueno, hay que decir que tenemos en el Ministerio y a nivel nacional al Instituto Nacional de la Salud, que ha estudiado realmente muy bien. Vamos a ver ahora un pequeño pedecito de un vídeo. Estudia con herramientas apropiadas este tipo de necesidades, sobre todo con sistemas de información geográfica. No solamente es una cuestión de tener dispositivos de monitoreo, sino también de poder visualizar de manera mapeada, igual que vimos en cierto momento con el DGIS II, cómo está en una zona en particular, un área, para poder tomar alguna decisión al respecto. Y también en el sistema de información de fichas familiares, pues teníamos varias variables que de alguna manera nos permitía caracterizar la determinación social de la salud de las familias y las comunidades en las variables de familia y de vivienda. Si entran ustedes a la información de ficha familiar, que se lo mostré, en variables de familia y vivienda está, si no recuerdo mal, el abastecimiento de agua, qué tipo de abastecimiento de agua tiene, ¿verdad? Por pozo, por tubería, etcétera. Lo creo que lo pudimos ver. Respecto a la canalización del agua potable, también se pregunta cómo se manejan las aguas grises, o sea, las de lluvia, y las aguas negras, todo lo que se produce desde el punto de vista de desecho sólido, ¿verdad? Y líquido. Y también, respecto a eso, si tiene y qué tipo de servicio sanitario posee la familia, ¿ok? Entonces, claramente ahí, con esas cinco variables, se tenía bastante bien caracterizado cualquier tipo de afectación a la salud que pudiera venir por factores de agua, sanamiento y higiene para una familia. Vamos a ver este vídeo del Instituto Nacional de la Salud, que está verdaderamente interesante. Vamos a verlo. Un segundito nada más, que se lo pongo. Solo que es un vídeo un poquito grande, que de hecho vamos a aprovechar... Un segundo porque no me arrancó el vídeo. Mira qué interesante. Está un poco bloqueado. Permítanme un segundito nada más. Vaya. Solo vamos a irnos al punto concreto en el que nos interesa. Por lo que os digo, es muy grandecito. Vamos a ir al... Entonces, la colecta de datos, cuando nos vamos a campo, básicamente lo que se hace es aplicar el formulario a través de dispositivos móviles. Colecta de datos en campo, obtenemos esto. Lo tenemos a través de tablets o teléfonos, nos apoyamos de un GPS y una vez tenemos eso, nos permite almacenar esa información en una base de datos. Entonces, una vez que lo tenemos en la base de datos, nos permite analizar la información de diferentes formas. Entonces, ya en la colecta de datos en campo, para la colecta de datos en campo es necesario, si estamos analizando metales en agua, en agua de pozo, va a ser necesario no solamente colectar el agua de pozo, sino que otra información que nos sirva de apoyo. Entonces, podemos obtener, por ejemplo, información de áreas de cultivo. Si nosotros nos vamos a campo y delimitamos las áreas de cultivo, y por ejemplo aquí ven una forma de representación geométrica, que sería un polígono, sería un polígono. Esto verde que ustedes ven acá, representa los cultivos que nosotros identificamos en campo. Y como se sabe que en estos cultivos aplican diferentes tipos de químicos, según la literatura, por ejemplo, hay algunos fertilizantes que contienen metales pesados. Entonces, podríamos tener una primera información a partir de la delimitación de las áreas de cultivo. Por otra parte, bueno, tenemos, bueno, aquí el diferente tipo de información que podemos tener con los sistemas de información gráfica, las áreas de cultivo, los tipos, las cantidades de agroquímicos que aplican, el manejo, por ejemplo, que le dan los agricultores, se utilizan protección personal, por ejemplo, para evitar contaminarse de los químicos. Y por otra parte, tenemos, podemos colectar también datos en campo, por ejemplo, información de la población y muestreos. Entonces, estos polígonos que ustedes ven acá, supongamos que son asentamientos de poblaciones. Entonces, ya identificamos que aquí hay diferentes poblaciones que probablemente estén siendo expuestas a algún tipo de contaminante. Entonces, de esos polígonos obtenemos, por ejemplo, el número de habitantes por asentamiento, el número de familias. Entonces, podemos tener también el uso del agua del pozo, el tratamiento que se le da al pozo. Identificamos todos los pozos. Estos amarillos que ustedes ven acá son los pozos de la comunidad. En la visita de campo, nosotros determinamos que había X cantidad de pozos. Entonces, estos puntos amarillos representan esos pozos. Entonces, a partir de esos puntos, una representación de puntos, podemos obtener esta información. Podemos integrar esta información. Otra información que se puede integrar a los pozos es el tiempo de utilización, por ejemplo, de un pozo. Si, por ejemplo, un contaminante ha estado por mucho tiempo en el agua subterránea, es muy probable que la población sea expuesto a X cantidad de años a estos contaminantes. Otra información es sobre saneamiento. Siempre los datos de saneamiento son importantes. Se pueden integrar a los datos de población. Es información que nos sirve de apoyo. Y muestreos in situ, que son los que mencionaba yo. Por ejemplo, el pH, los sólidos totales disueltos, el oxígeno disuelto. Son datos que se obtienen de los pozos y que se integran luego a los sistemas de información gráfica y nos permiten representar la información y analizarla. Entonces, de la colecta de datos, las muestras que hacemos en pozos, por ejemplo, también con los dispositivos móviles se obtiene cierta información y luego se integran también la información que viene del laboratorio a los sistemas de información gráfica. Entonces, supongamos que hemos obtenido una serie de muestras en las que queremos analizar esos metales y los diferentes análisis físico-químicos que se van a hacer posteriormente. Entonces, obtenemos la información y vamos al análisis. ¿Qué tipo de análisis podemos hacer, por ejemplo, con los sistemas de información gráfica? Una vez obtenemos, por ejemplo, los datos de arsénico, por ponerles el ejemplo, tenemos, nos apoyamos con la norma, aquí hemos puesto el ejemplo del reglamento técnico salvadoreño, pero en sí no es esta la norma con la que se debería comparar porque estamos hablando de agua subterránea, pero para fines de ejemplo lo hemos puesto así. Entonces, con los sistemas de información gráfica podemos hacer una representación de puntos en la que los colores de los puntos nos podrían identificar rápidamente qué datos están fuera y dentro de la norma. Entonces, los datos que están en color rojo más intensa son los que tienen mayor cantidad de arsénico, en miligramos por litro. Entonces, podemos ver que se concentran principalmente en la parte noroeste. Otra forma de representar los datos es a través de un análisis de densidad. El análisis de densidad, siempre tomando el ejemplo de los pozos y el arsénico que colectamos en campo, podemos hacer un análisis de densidad. Lo que nos permite tener una idea, una cierta idea de cómo puede estar la distribución de esos metales a través del análisis de densidad. Esto es un, digamos, así como una previa, es un análisis previo que se hace, pero no quiere decir que esto es real. Para comprobar que eso es real, se necesitan hacer otro tipo de estudio en campo, por ejemplo, estudios hidrológicos y geológicos, por ejemplo, que, bueno, no es mi experticia, pero que son necesarios para analizar la contaminación del agua. Pero, a través de los sistemas de información gráfica, podemos tener una primicia de cómo pueden estar distribuidos esos valores, en este caso, de arsénico. Otra forma de análisis también podría ser a través de símbolos proporcionales. Con los símbolos proporcionales, por ejemplo, a mayor tamaño, podemos saber que hay mayor cantidad de arsénico. Entonces, la proporción de los símbolos lo identifica el de menor a mayor cantidad de arsénico. Entonces, si se fijan acá, pueden ver que la mayor cantidad o los valores más altos de arsénico están en esta parte, siempre siguiendo el ejemplo del arsénico. Otro análisis que se puede hacer es un análisis de puntos, por ejemplo, en el que podemos identificar los valores que están dentro y fuera de la norma. Entonces, los que están en verde están dentro de la norma y los que están fuera están en color rojo. Entonces, todos estos que están en color rojo son los que podemos identificar que están fuera de la norma. Entonces, yo hice a propósito, apliqué valores altos de arsénico a manera de ejemplo, para que pudieran identificar entre los valores dentro y fuera a través de los sistemas de información geográfica. Entonces, teniendo otra forma de analizar los datos es la superposición de capas, de las capas que les hablaba. Entonces, la información que colectamos en campo, por ejemplo, los datos de cultivo, las áreas de cultivo, tenemos a esto le sumamos las áreas de población, los poblados, la diferente información obtenida de los pozos, los valores que obtuvimos luego del laboratorio de arsénico y el análisis de densidad, podemos hacer una superposición de esas capas. Entonces, podemos hacer una superposición que básicamente con el software se vería así. Combinamos toda esta información y lo que nos permite identificar es tanto los datos de apoyo que nos permiten decir, bueno, en esta área vemos que hay mayores valores de arsénico y está espacialmente, se ubica sobre las áreas de cultivo, sobre las áreas de cultivo y vemos que donde hay menores valores, hay menos áreas de cultivo. Entonces, con la superposición de mapas podemos combinar los datos y analizar el entorno. Entonces, nos permite dar respuesta a las diferentes interrogantes. Y bueno, podemos tener también los datos in situ, que son valores de apoyo, por ejemplo, para luego explicar la posible movilidad del arsénico en el agua subterránea. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos valores altos de sólidos totales disueltos y se ubican también sobre donde están los valores de arsénico. Entonces, eso nos permite identificar que hay una mayor cantidad de sólidos totales disueltos, lo que puede estar relacionado también con la presencia de ese arsénico. Otra información que podría ser útil también sería el tipo y dureza del agua, por ejemplo. Y aquí, con un análisis de densidad, podemos identificar los diferentes tipos de agua. Podemos tener agua blanda, por ejemplo, moderadamente dura, agua dura y agua muy dura, que están relacionadas entre mayor dureza hay, pues puede haber una mayor concentración de arsénico en el agua. Entonces, con los datos in situ podemos combinar esta información, combinarla y hacer una superposición de mapas, como pongo aquí el ejemplo. Entonces, vemos los datos de arsénico acá, vemos que hay una mayor concentración de arsénico, también hay una mayor concentración de sólidos totales disueltos y también una mayor dureza, un agua muy dura. Entonces, ya podemos hacer una comparación de esta información y dar respuesta al porqué de una posible contaminación. Un primer acercamiento, digamoslo así. Estupendo. ¿Y qué hacen estos chicos? Como vieron, el uso de sistemas de información geográfica, que de hecho lo vamos a ver la semana que viene, es elemental y buenísimo para poder hacer este tipo de análisis. De hecho, él menciona algunos componentes relacionados con el agua, pero algunos componentes que tienen que ver con elementos químicos, que es el siguiente factor sobre el cual vamos a hablar. Agentes químicos y también agentes biológicos. Sobre todo por el potencial de envenenamiento, que causa también una cantidad importante de muertes anualmente. Y bueno, nosotros hablábamos también en el SIF, teníamos también algunas características de captación de datos sobre desechos químicos. Y se aplican muchos sistemas muy parecidos a los del agua, por eso esa relación, interrelación enorme, ¿verdad? Al final los desechos químicos, pues se pueden acabar normalmente en las fuentes de agua potable. Y ahí es donde, de alguna manera, llegan a afectar directamente al ser humano o a través de la alimentación. También animales que eventualmente consumen ese agua contaminada y nosotros consumimos esos animales, pues nos puede afectar, ¿verdad? Algo en lo que sí se trabajó de manera verdaderamente ardua fue en todo el sistema de gestión de alimentos y bebidas. Más allá de lo que es lo natural, ¿verdad? Sino ya en lo que es la producción de alimentos y bebidas a nivel industrial, comercial. Se hizo un esfuerzo muy grande que todavía perdura. Y bueno, pues el sistema de salud ambiental, que eventualmente era un componente grande de todo el sistema de información de salud, pues comenzamos por ese elemento, ya que, bueno, es una labor, responsabilidad del Ministerio de Salud, directamente otorgada por el Código de Salud, y por tanto, y se hacía de una manera muy rudimentaria, con herramientas informáticas lamentables, para serles muy honestos. Entonces, y bueno, con una presión importante de muchas entidades muy, digamos, incidentes, ¿verdad? En la política. Entonces, se hizo una mejora grande de esas herramientas para que el registro de alimentos y bebidas tuviera procesos competentes, ¿verdad? Y bueno, pues la verdad es que eso funcionó muy bien. Ahora, sobre el tema de la seguridad biológica, pues hay mucho que discutir. Bueno, no solamente es una cuestión de agentes químicos, sino que eventualmente también hay algunos componentes de patógenos ahí que pueden escaparse, como les digo. De hecho, todo este año ha habido una gran efusión con respecto al origen de la COVID-19, de dónde salió el SARS-CoV-2 inicial. Y bueno, hay algunos investigadores de la OMS que identifican como causa probable, porque son muy prudentes a la hora de utilizar los términos, ¿verdad? No la posibilidad de que el SARS-CoV-2 eventualmente se escapara de un laboratorio de Wuhan, pero sí que algunos de los investigadores de ese laboratorio, en la realización, eso sí ellos dijeron, y dijeron que habían tenido muchas presiones de China para no ponerlo en el informe como causa probable, pero lo que sí, posteriormente, después de unos meses, dijeron es que si bien no fue que el virus se escapó, que estuvieran trabajando con el virus y se escapara, pero que sí que los trabajadores que trabajaban ese, perdón, la redundancia, pero que alguno de los trabajadores de ese laboratorio, en una recogida de muestras en cavernas con murciélagos particularmente, pues pudieran haberse contaminado y haberse de alguna manera traído el virus, haber sido ese el puente animal humano para empezar la pandemia, y que después pues no se manejó con la transparencia, la celeridad de vida, el tratamiento de esa enfermedad de ese trabajador, y que eso sí podía ser una causa probable, ya no es una cuestión de conspiración o de paranoia total, sino que verdaderamente puede haber un problema de manejo de la seguridad biológica, y entonces al final se desató una pandemia a nivel mundial que todavía sufrimos por ese descuido. Así que verdaderamente son cosas que uno tiene que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Bueno, y las herramientas en ese caso son iguales que las de la seguridad química, no importa si es biológico la amenaza, si es biológica una bacteria o un virus, o si es algo químico, pues tienes que monitorearla como sea. A ver, sigamos. Un punto que quizás no es tan interesante, ¿verdad? Bueno, antes sobre agentes químicos les he puesto en la bibliografía algo que puede interesarles, ¿verdad? Que es un análisis de la OMS sobre el impacto de elementos químicos en la salud pública. No tiene nada que ver con herramientas informáticas aplicadas, porque hay poquísimo, pero tampoco, tampoco publicado sobre eso, pero por lo menos que tengan esa fuente de bibliografía. Bueno, con respecto a la radiación, bueno, hay mucho que discutir y sobre todo es uno de los temas más controvertidos o discutidos ahí en foros y demás, hasta qué punto, por ejemplo, algunas fuentes de radiación no ionizante, por ejemplo, las torres de telefonía celular, los cables de alta tensión, podrían eventualmente generar campos magnéticos, ondas a determinadas frecuencias que podrían eventualmente estar afectando la salud. Vamos a ver un poquillo ahora, pero la verdad es que de todas las fuentes, ya estos ya no habladas, sino ya ciencia, la fuente a la que las personas, las fuentes de radiación artificial a las que las personas, los seres humanos, sobre todo en países desarrollados, están más expuestas, pues son las médicas, definitivamente. Y eso es natural porque ahora mismo hay herramientas de diagnóstico tan buenas, tan certeras, que se pueden utilizar para poder identificar directamente cuál es la causa de la enfermedad de las personas, que es natural que cualquier doctor o doctora, si tiene la posibilidad de indicarle al paciente un TAC o una resonancia magnética, lo va a hacer porque no hay mejor elemento para poder identificar la causa y curar a la persona, realmente no solamente dar un tratamiento paliativo. Entonces esa exposición médica definitivamente hay que tomarla en cuenta. Como les contaba, la OMS ha hecho algunos análisis, es complicado porque hay muchos intereses económicos por medio y todas sabemos que cuando hay dinero que se mueve sobre la salud, pues hay gente que lamentablemente se vende. Yo recuerdo durante mucho tiempo que había, mucho tiempo, estoy hablando de la década de los 80, escuchar a doctores y doctoras diciendo que el tabaco no tenía ningún problema para la salud. Pero bueno, hoy en día a nadie se le ocurriría decir eso, pero claramente había personas que se dejaban, digamos, endulzar para poder hacer ese tipo de declaraciones tan ofensivas para la salud pública. En este momento con la radiación ionizante, como ahora realmente tenemos una dependencia tan grande de ella, ¿verdad? Todo el mundo tiene un teléfono celular o dos y se lo pone en la oreja, a la par. Obviamente eso es un mercado enorme, muy grande y por supuesto el tema de distribución eléctrica, pues toda la civilización actual depende de la energía eléctrica. Entonces, ¿hasta qué punto eso afecta a la salud? Bueno, pues hay muchas discusiones sobre eso. Por el momento lo que la OMS dice es que no hay suficiente, lo típico, ¿verdad? Further research is needed en todos los papers. No hay suficiente evidencia científica que sustente que efectivamente eso está generando algún tipo de problemática, pero a nadie se le escapa, ¿verdad? Que en muchos casos depende de la potencia de esa radiación y de la cantidad de tiempo que estás expuesto a ella. De hecho, hay algunas imágenes de los primeros teléfonos celulares y cómo realmente trabajaban a una potencia tal y con una intensidad que al final en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos acababan produciendo carcinomas y se veían fotos de las personas con problemas de cánceres de piel y demás que prácticamente tenían el teléfono ahí calcado, ¿verdad? Entonces, definitivamente es algo que hay que tomar en cuenta. Respecto a software o herramientas informáticas que de alguna manera se encarguen de vigilar esto, vale mucho la pena comentarles sobre la existencia de este sistema que se llama RAIS. En el Ministerio de Salud hay una dependencia que ahora creo que se llama Dirección de Protección Radiológica, toda la vida se fue en la UNRRA, la Unidad Nacional de Radiación, que hace de las comprobaciones que corresponden a las instalaciones de dispositivos médicos que utilizan fuentes de radiación para su labor, ¿verdad? Y esa dependencia utiliza una herramienta que produce la propia OMS, que es el RAIS, Sistema de Información de la Autoridad Reguladora, que está abreviado como RAIS en inglés. Es una herramienta bastante interesante porque es libre y se puede, digamos, adaptar a la necesidad de la institución y, bueno, pues vale la pena que ustedes conozcan que existe porque todas las instituciones de salud pública del mundo que tienen siempre una dependencia que vigila el tema de radiación, pues utiliza esta herramienta o procura utilizar este tipo de herramienta, que afortunadamente, como les digo, es libre y gratuita. No está basada en software libre, eso sí, no, usa algunas tecnologías privativas, pero vamos, no es una gran cosa tampoco. Ok, muy bien, pasemos a la siguiente, que particularmente me interesa mucho, la contaminación acústica. Y les digo que me interesa mucho porque, bueno, realmente el tema del ruido en El Salvador, sobre todo en el área metropolitana, es algo brutal. Increíble, mucho peor que la contaminación del aire, por ejemplo. Según la AMS, como les pongo, ¿verdad? Es la segunda causa de afectación a la salud, la contaminación acústica. Pero eso es a nivel mundial. Si lo particularizamos a diferentes zonas, ¿verdad? Como les digo, en El Salvador, sobre todo en la periferia del área metropolitana, el ruido verdaderamente es algo aberrante. Y ahí está perfectamente caracterizado, ¿verdad? Que cualquier sonido mayor de 65 decibelios es algo contaminante y tiene una afectación. Si supera los 75 decibelios, ya es dañino, ya es claramente dañino, ya no sé lo que afecta. Y se convierte en un dolor, evidente, a partir del 120. Aquí, bueno, en El Salvador, el transporte público particularmente, no hay ningún tipo de control sobre el tema de contaminación acústica, del transporte en general, no solamente el público. En otros países, pues los carros y los buses, a la hora de pasar la revisión técnica, tienen que cumplir con emitir un ruido inferior a esto que les cuento. Y no solamente es una cuestión de transporte, eventualmente el ruido ambiental, incluso el ruido nocturno, en el que verdaderamente se genera, en los lugares donde vivimos, yo ahora no, pero donde vivía en El Salvador, es una cosa verdaderamente increíble, hasta el punto de producir enfermedades severas. Y eso lo he vivido yo a nivel personal, porque mi pareja sufría de una afectación de insomnio, que pasó desapercibido durante mucho tiempo, pero que tuvo una serie de consecuencias, y la causa específica de ese insomnio era la contaminación acústica nocturna. Y desde que vivimos en Costa Rica, pues incluso ha podido dejar su medicación, que era una medicación crónica. Así que es algo que verdaderamente, ojalá, nuestras autoridades puedan tomarlo en cuenta, aunque pase muy desapercibido, ¿verdad? Pero yo personalmente, por ejemplo, el fin de semana, que a lo mejor uno tenía más tiempo para descansar y eso, y de repente tenías que escuchar vecinos con música hasta altas horas de la noche, cultos, varios, escuchándose, y además que no son precisamente silenciosos, ¿verdad? Son reuniones donde ponen los equipos de sonido a ver quién compite, quién se le escucha más, y eso pues eventualmente causa problemas y lo sufrimos, ¿verdad? Desde el punto de vista informático, definitivamente se vuelven a aplicar en los mismos tipos de sensores basados en el interior de las cosas, porque si estamos hablando de ruido, o los normales que tú tengas a nivel ambiental, diferentes sensores colocados para advertir del sobrepaso de esos niveles admisibles, ¿ok? Y luego pues vas a mapear esos sensores, los datos de esos sensores a nivel de un plano, de un mapa, y lo vas a superponer con otras características, igual que vimos con el tema del agua. Dentro de las viviendas también hay algunos equipos bonitos, de hecho vamos a ver ahora un videíto sobre cómo se puede identificar las fuentes de ruido que de alguna manera podrían estar afectando en el interior de las viviendas o de las industrias, ¿ok? Porque obviamente esto puede generar problemas de salud ocupacional que ahora vamos a ver dentro de la siguiente diapositiva. Les voy a enseñar este videíto, pero se lo voy a poner en YouTube porque como está en inglés le voy a poner la traducción en español, los títulos. Cuando pase la superpublicidad. Sí, ya. A ver, un poquecito. Es un video muy chiquitito, pero está muy bonita la herramienta informática que usa para esto. ¿Qué? 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 Unwanted noise generated by machinery o en badly insulated buildings is not only disturbing, but can point to defects. However, when searching for defects, a lot of valuable time is often wasted. Conventional acoustic cameras are usually unwieldy, expensive, and difficult to operate. Handheld devices deliver results that are too inaccurate, especially for low-frequency sound events. This is why we at 7Bell have developed the SoundScanner, a device that makes sound visualization simple and affordable. The SoundScanner is a compact sensor, which, based on the interplay between rotation and software, is capable of simulating a variety of virtual microphone positions with just five built-in microphones. It is operated through our mobile app, which takes a photo or video, that is then combined with data calculated in the cloud to an acoustic image. Visualized as a heat map, the sound events can then be analyzed and located more precisely. From setup to first measurement results, it takes only three minutes. This flexibility, combined with superior image quality, makes our technology unique. No matter the application field or the purpose, SoundScanners can be used in building acoustics, in construction and optimization of machines, right down to troubleshooting and maintenance of critical infrastructure. With our devices, you can locate disturbing noises and suspicious sounds quickly and accurately. Identify acoustic weak points and save time and money. Well, claramente, esto es muy utilizado en aquellos países donde existe normativa obligatoria que debe cumplirse por temas de salud ocupacional o en la identificación de algunos problemas particulares de salud, obviamente. Ya existen este tipo de herramientas y no son tampoco tan supercostosas. Obviamente, adquirirlas en nuestros países, pues a lo mejor es más difícil. Pero, vamos, no hace falta hacer todo una inversión inmensa para poder hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Eso respecto a contaminación acústica, ahora veremos el tema de los riesgos laborales. Que en alguna medida, pues lo acústico pueden tener algo que ver, ¿verdad? Definitivamente tiene sentido considerarlos parte de la salud ambiental, porque tiene una afectación a la salud. Una parte muy importante de nuestra vida, pues la dedicamos a nuestro trabajo, ¿verdad? Ahora ha cambiado un poco la cosa porque muchas personas teletrabajamos. Entonces, no estamos tan expuestos a que tengamos un accidente en el camino a nuestro trabajo y demás. Pero muchas de las profesiones siguen siendo presenciales y, por supuesto, están expuestas a cualquier tipo de problema. Como les pongo ahí, unas cuantas estadísticas para justificar un poco, ¿verdad? Es una afectación importante, 800.000 muertes por lesiones ocupacionales registradas, que ese es otro valor, otro problema, el subregistro, que se oculta mucho en los accidentes laborales. Y definitivamente el montón de problemas que hay desde el punto de vista de la enfermedad ocupacional. Tiene un costo muy importante económicamente. Los países, sobre todo desarrollados, pues han visto que incidir sobre la salud ocupacional, pues al final tiene un rendimiento económico importante porque las empresas definitivamente tienen menos generación de costos indirectos y también se reduce la carga hacia los sistemas de salud pública, ¿verdad? Sobre todo en aquellos lugares donde es la seguridad social, general, los sistemas de seguridad social, salud pública, los que aguantan también la solución de los problemas ocupacional, ¿verdad? En este caso, los sistemas informáticos que acompañan el análisis de la salud ocupacional son mucho más, digamos, no son tan sofisticados como eso de los sensorcitos y los mapas, ¿verdad? Sino que son herramientas más administrativas que otra cosa. Yo he tenido la oportunidad de utilizar, siempre lo típico, ¿verdad? Matrices de riesgo que al final acaban siendo hojas de cálculo que te mandan. En plan, identifique usted con su equipo, obviamente no es algo que haga una sola persona, cuáles son los riesgos potenciales a los que está usted expuesto. Entonces, ahí te pones a hacer una matriz donde listas todos los riesgos y les pones algún tipo de ponderación desde el punto de vista de la gravedad de lo que puede suceder en caso de que el riesgo se materialice, ¿verdad? Y de la frecuencia, ¿verdad? O de la magnitud de ese impacto. Eso es desde el punto de vista más sencillo. Luego, a veces eso puede, en lugar de ser una hoja de cálculo, pues puede sofisticarse un poquito, se le puede dar una vueltecita de tuerca para hacerlo más eficiente por medio de sistemas de encuestas como el que vimos. De hecho, en el Ministerio de Salud convertimos esas matrices de riesgos en una encuesta hecha con Lime Survey, una plataforma que yo les enseñé. Y obviamente es mucho mejor desde el punto de vista de la recaudación de esos datos porque las hojas de cálculo es difícil de manejarlas y sobre todo hacer una síntesis de los riesgos ocupacionales porque tú tienes al final 50 hojas de cálculo de las 50 unidades que están dentro de un edificio en particular. Pero ¿cómo haces un consolidado de eso? Es absurdo si lo intentas hacer con una hoja de cálculo. En cambio, la encuesta te hace la estadística automáticamente. También hay otras herramientas mucho más sofisticadas, absolutamente dedicadas a ese propósito, en base a la ISO 45001, que es el estándar que tiene que aplicarse en ese sentido. Pero ese tipo de herramientas que te asisten, te apoyan a cumplir ese estándar de la ISO, son todas privativas, carísimas. Es obligatorio que yo les cuente que existen, pero definitivamente muchas veces se buscan soluciones digamos de corto o medio plazo porque hay otras prioridades a la inversión en este tipo de herramientas que, como les digo, son muy especializadas y muy caras. Todo depende del costo-beneficio que van a tener. Pero en general, todo lo que es recursos humanos no suelen tener mucho dinero disponible para este propósito, tristemente o no. Siguiente, las prácticas agrícolas. Hemos visto un poquito de las prácticas agrícolas cuando hablábamos del tema del agua porque todo lo que es realización agrícola pues tiene alguna incidencia en la explotación del recurso hídrico y de su contaminación eventualmente. Y bueno, por supuesto, la cantidad de personas que realizan este tipo de labores como su profesión, agricultores, personas que son ganaderas y que tienen también sus propias afectaciones, sus propios problemas de salud al respecto. Pero básicamente lo principal es el impacto que pueden tener en el tema medioambiental. Y bueno, pues hay varias causas. Desde el punto de vista abiótico, o sea que no tienen un origen biológico, pues el uso de agrotóxicos, que de hecho en El Salvador genera un problema verdaderamente gravísimo de enfermedad renal crónica, caracterizado completamente con mayor o menor divulgación en función de los intereses de turno, pero que el Instituto Nacional de Salud de hecho ha invertido mucho esfuerzo en caracterizar, salvo que le hayan redenominado, cuando yo estaba en el ministerio, pues era enfermedad renal crónica de causas no tradicionales y que básicamente tenían una causa investigada y totalmente caracterizada viendo cómo el riñón estaba siendo afectado por el uso de determinados agrotóxicos. Esos agrotóxicos, pues al final de cuentas se acaban produciendo, no solo los agrotóxicos, sino otro tipo de materiales. Igual pueden dejar sedimentos de metales pesados. Vimos, sufrimos en El Salvador también, en el caso del sitio del niño, ¿verdad? que todavía siguen impunes, absolutamente, es una asquerosidad, como pueden haber evadido la justicia las personas responsables, máximas responsables de eso. Pero bueno, ahí está. También se puede identificar el tema de la gestión de la tierra y eso lo estamos viendo también ahora, cómo es posible que se le den permisos de construcción en determinados lugares que se saben que son que son lugares para recarga hídrica, por ejemplo, y cuando no es construcción, pues cañales impresionantes de grandes. Entonces, definitivamente, la explotación de la tierra tiene mucho que ver. El hecho de que se hagan labores de labranza, de quema y cómo eso emite óxido nitroso y al final se acaba produciendo el osión y sidentación del suelo. Desde el punto de vista biológico, pues quizá en El Salvador no hay tantos problemas porque no hay grandes explotaciones agropecuarias, pero en algunos lugares, localidades en particular, sí, porque como hay mucha sinvergüencería, pues de repente la granja de tal pues va y tira todo el estiércol que ha producido su ganado, ya sea cerdos, vacunos o lo demás, y lo tiran a cualquier lugar produciendo lo que ustedes se pueden imaginar desde el punto de vista de la contaminación del agua. El uso de bioplagicidas porque ya no solamente son plagicidas químicos, a veces se hacen cosas biológicas. Invasión de algunas especies que se introducen. Organismos modificados genéticamente, sobre todo de cultivos, que contaminan a los naturales o a los propios. y la gestión del tema agropecuario de animales. En este caso, los sistemas informáticos, las herramientas tecnológicas que se usan para eso, se parecen mucho a las que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Son cuestiones que tienen que ver con el Internet de las cosas, uso de sensores para poder aprovechar al máximo o no desperdiciar, contaminar lo mínimo. Y, bueno, pues el de explica a nivel de sistemas de información geográfica. Vamos a ver unos videillos que son interesantes para ejemplificarles un poco esto. ¿Ok? Vamos a ver. Primero vamos a ver cómo... Este es un video de una institución costarricense que, por cierto, está muy cerca de aquí donde yo vivo. y aquí se está intentando introducir fuertemente el uso de Internet de las cosas en los cultivos precisamente para aprovechar más el recurso hídrico y utilizar cuantos menos fertilizantes y demás mejor, ¿verdad? Aprovechar mejor las características naturales del entorno. Se los voy a poner. Se predice que para el año 2050 la población global aumentará en un 25% lo cual será un gran reto para la industria agrícola ya que además del estrés climático, plagas y reducción de espacios la demanda de alimento aumentará. Para lograr enfrentar este reto la industria tiene que migrar a nuevas tecnologías. La agricultura inteligente basada en el concepto IoT busca integrar las prácticas agrícolas con dispositivos de software y el Internet con el fin de automatizar los procesos en busca de un mejor rendimiento. En las nuevas fincas y plantaciones inteligentes un sistema digital conectado a Internet es instalado para la vigilancia de los cultivos. Con la ayuda de sensores, drones, cámaras e incluso vehículos automatizados los productores podrán tener un control preciso de sus siembras sin tener que ingresar al campo. Factores importantes como la humedad y lluvia, luz, condiciones de suelo, sistemas de irrigación, fertilización, aplicación de protectores, entre otros, llegan a ser medidos y corregidos de manera automática manteniendo condiciones idóneas sin gasto extra de recursos lo que se traduce en un mayor rendimiento. Dado que la población aumenta rápidamente el cambio y adaptación a nuevas tecnologías le permitirá a usted como productor afrontar los retos y posicionarse con éxito en el futuro. Así es como se vende de alguna manera la utilización de este tipo de dispositivos. Ahora, quiero enseñarles cómo es uno de esos dispositivos porque está chistoso desde el punto de vista tecnológico. Ahora, lo que pasa es que el que lo enseña es un hindú que habla en inglés hindú y no se le entiende nada, pero es bien bonito ven ese chunchito aquí en la pantalla. Ese es un sensor de humedad y de otros componentes del suelo. Este alambre, esta espiral de alambre es claramente la antena, ¿verdad? Y bueno, pues al final de cuentas lo que él hace es demostrar que ese sensor en este caso pues lo tiene plantado en una maceta pero esto se pone aquí detrás no se ve muy bien pero aquí detrás está la batería, se despliegan varios de estos sensores por toda la finca, ¿verdad? Y puedes monitorear cómo está el suelo para poder regar solo en el momento en el que eso es necesario y aprovechar el agua, ¿verdad? por ejemplo, vamos a ver un minutito nada más. En este video, vamos a aprender sobre el tema IOT LORA LORA-BAS Smart Agricultural y humildedad y la humildad y el humor y la humildad y la humildad Bueno, si ustedes lo entienden, son míseros eso porque habla un inglés tan macarrónico pero básicamente lo que lo que el hombre dice es que tiene este dispositivo tiene un sensor de la humedad del suelo de la temperatura del aire y la humedad en el aire ok este es el sensor se introduce hasta la rayita lo pone por ahí y luego lo que lo que tiene para concentrar o para recibir todos los datos es este otro dispositivo que es la quita cualquiera verdad y está este cablecito es la antena con la cual recibe los datos ok les voy a enseñar también cómo cómo se mira eso de recibir de enviar y recibir datos es bastante chistoso porque parece como que está uno en matrix pero al final de cuentas esos datos son los que se acaban procesando y poniendo en un mapa o cualquier cosa o tomando decisión que está en el 725 lo que se ve en esta parte de acá es como envía el sensor los datos sí y acá se ve el receptor identificando el origen tiene una serie tiene unos componentes de encriptación para que no se puedan alterar los datos y demás y aquí está el valor de la temperatura y de humedad del suelo de temperatura etcétera etcétera súper bonito ahora ahora veamos otra cosilla del mismo vídeo del de los amigos del instituto nacional de la salud vamos a ver también un pedacitillo porque hablan de al final del resultado que de un resultado práctico de una investigación que ellos hicieron a partir de ese análisis de ese estudio que hicieron de con los sistemas de información geográfica que vale la pena que ustedes lo vean también porque es una aplicación muy buena solamente que igual tengo que ponerlo en el momento oportuno para no perder mucho tiempo aquí son un segundito esto tenemos en él 37 42 aquí escuchemos al amigo buenísimo el estudio que hicieron un ejemplo de lo que hemos desarrollado desde el instituto nacional de salud este es un estudio que se logró publicar en el dos mil dieciséis sobre el análisis de metales pesados y plaguicidas a la exposición en una comunidad muy famosa en loma del gallo donde había una fábrica que fue abandonada entonces lo que nosotros hicimos fue analizar datos de agua subterránea y superficial alrededor para determinar qué tipo de contaminación o qué tipo de contaminante hay entonces dice fíjense acá tenemos una representación de la geometría utilizada en los sistemas de información geográfica para delimitar el área del del área donde estaba la planta la fábrica de plaguicidas utilizamos polígonos para identificar por ejemplo los poblados utilizamos polígonos las áreas de cultivo por ejemplo estas que ven en puntitos son eh son representaciones a partir de eh polígonos y bueno y la información de la contaminación ya la representamos por ejemplo con puntos entonces estos puntos los círculos representan los valores de arsénico y los cuadritos representan el los valores de carne obtenidos las crucecitas son el cromo y abajo tenemos la norma con la que lo comparamos en aquel momento actualmente esta ya no es la norma pero es la que estaba en aquel momento y fue con la que se comparó entonces eh habían algunos valores altos de arsénico eh perdón de cadmio fue el mayor valor que se encontró en el agua eh entonces a partir de la representación de de la información a partir de los de vectores de puntos polígonos y líneas nos permite representar esa información y analizarla y dar una respuesta a esa interrogante correcto es una aplicación directa en salud pública tenemos información geográfica para comprobar temas de prácticas agrícolas y en este caso pues también ahí estaba aquí magro verdad el tema industrial de eso hablemos sólo nos quedan un par de cosillas hábitats humanos cómo vivimos dónde vivimos sólo permítanme un segundito vamos a ver una cosa un segundito para verlo mejor pantalla completa bueno a nadie se le escapa verdad que el tema de cómo vive el ser humano o hacia cuál es el estilo de vida del ser humano definitivamente tiene algún tipo de implicación que el tema de la ciudad de la urbanización es todo una situación grave sobre en el sentido de que la la proyección según estuve leyendo verdad es que el en este momento actualmente el 50% de la población humana vive en ciudades pero se espera que para el 2050 eso se incremente al 70% y para que eso sea posible finalmente lo que implica es que se va a necesitar construir un 75% de infraestructura que en este momento todavía no existe entonces todo lo que todo lo que sea planificación urbana es es fundamental verdad si no se hace así pues al final acá se acaban teniendo problemas gravísimos de salud derivados de esa falta de planificación san salvador es un ejemplo de falta de planificación aunque ahora mismo la opams definitivamente hace mucho mejor trabajo pero bueno las trabajaciones no son por gusto si definitivamente se identifica solo con eso un problema de urbanización sin planificación ninguna y con muy mala solución o ninguna verdad al final de cuentas lo que se utiliza en esos casos pues siempre son sistemas de información geográfica y algunos estudios en particular no son las instituciones de salud las responsables directas de eso suelen ser las oficinas de planificación las que realizan pero desde luego el ministerio y otras instituciones pues tienen algo que decir al respecto para que esa situación mejore verdad les voy a poner un pequeño vídeo también de la opams buenísimo para que ustedes vean como como ellos utilizan este tipo de herramientas geográficas para para poder planificar lamentablemente esto ha sido un poquito tarde en mi opinión solo un poquito para que no se haga retarde tengan buen día mi nombre es fabio gracias soy técnico del sistema de información metropolitano del cuan sopan en este webinar vamos a tratar temas relacionados con el uso de herramientas para la gestión del territorio dentro de las cuales puedo mencionar las plataformas web para la presentación de datos como el caso del geoportal también acerca de uso de software para el tratamiento de información geográfica o pensión geográfica open source como lo es el cuantum his para la creación y análisis de información de riesgos la oficina de planificación del área metropolitana de san salvador es unidad compuesta por 14 municipios y que tiene por competencia legal el ordenamiento territorial del AM desde hace más de 30 años la metrópoli posee una superficie total equivalente a 610 kilómetros cuadrados y un área urbana de 32% del total el sistema de información metropolitano es la unidad encargada de convertir la información disponible en un recurso estratégico y de apoyo para el consejo de alcaldes y la oficina de planificación del área metropolitana de san salvador dentro de las funciones tenemos recopilar la información mediante instituciones de gobierno central socios estratégicos y municipalidades por dar un ejemplo pnc digestivo unidades de catástrofe municipales posteriormente esta información se revisa sistematiza analiza y se crean mapas temáticos los cuales se disponen tanto para los técnicos de opans alcaldía y población en general el procesamiento de la información cartográfica que se maneja en la institución se realiza principalmente utilizando plataformas open source en este caso QGIS aunque también contamos con licencias de ARGIS para uso más avanzado de información con estas herramientas pues lo que se hace es la georreferenciación de los trámites inclusados por la institución como por ejemplo la línea de construcción y calificación del lugar otra actividad que se realiza es la georreferenciación de indicadores sociales económicos y ambientales monitoreados en el observatorio metropolitano de opans por ejemplo mapas de ubicación de robos, hurtos y violencia intrafamiliar entre otros edición avanzada para la actualización y procesamiento de información mapa de ingeniería geológica, mapa geomorfológico, mapa de riesgos entre otros dentro de la herramienta SIG para generación de información cartográfica se hace uso de una variedad de opciones disponibles de tecnologías open source como con licencias pagadas con estas plataformas pues lo que se realiza es la toma de fotografías con drones uso de plataformas de descarga libre de imágenes satélite para el estudio de zonas específicas procesamiento de información por ejemplo el crecimiento de la mancha urbana anual el uso de la herramienta web scrapping utilizada para extracción de información de páginas web por ejemplo datos de valor del suelo y obtener información tabular para ubicación geográfica y posterior análisis o estadístico mapa de acceso público para que usuarios externos voluntariamente colaboren con la generación de data por ejemplo el mapa del valor del suelo y mapa de emprendedores como sistema de información metropolitano compartimos la información anteriormente mencionada utilizando una plataforma completamente open source desde el software de QGIS desktop el servidor web el cliente web y la base de datos la OPAMS pone a disposición en esta plataforma los diferentes mapas normativos esquema director, anexos al reglamento, mapas de riesgo, afectaciones por tormentas mapas con información del COVID-19 mapas colaborativos como por ejemplo el mapa de emprendedores el mapa de certificación e iniciativas sostenibles el mapa de valor del suelo y del observatorio metropolitano se presenta el mapa de delitos del área metropolitana de San Salvador mi nombre es Manuel Alfaro, soy técnico de la unidad de planificación unidad encargada de gestionar y planificar el territorio de los 14 municipios que integran el AMS para nuestro equipo naturalmente el uso del SIG es básico en las tareas de planificación contar con información cartográfica actualizada y variada es importante para las diferentes tareas que realizamos diariamente algunas de las principales aplicaciones prácticas en los últimos años ha sido la elaboración del instrumento de ordenamiento territorial de nivel metropolitano denominado esquema director del AMS el cual fue formulado a partir de 2014 y aprobado en 2017 donde se realizaron diversos cruces de variables e información ambiental, económica, de equipamientos e infraestructura para fortalecer los criterios técnicos de las propuestas de ordenamiento con el esquema director y su sistema de compensaciones se introducen instrumentos de gestión del suelo que le exigen a la oficina conocer el valor del suelo en los diferentes municipios del AMS y dado que en el país no existen instituciones o un ente encargado de registrar esta información se decidió incursionar en la elaboración del primer mapa de valores de suelo del AMS en 2017 inicialmente utilizamos por primera vez una herramienta de neocartografía a través del mapa colaborativo de valores de suelo que nos permitió interactuar con diferentes usuarios principalmente peritos evaluadores, compañeros de la oficina e interesados en el tema que ayudaron a ingresar datos al mapa a través del geoportal de Opamas paralelamente se comenzó a investigar y recolectar información a través de diferentes fuentes como valuos, publicaciones, escrituras de contraventa para obtener una nube de puntos que serviría de base para el análisis espacial a través de geostadística e interpolación la información procesada se trabajó a través del sistema QGIS el software CrimeStata para estudiar la autocorrelación espacial de los datos se utilizaron también variogramas para obtener parámetros que permiten generar un modelo de interpolación con la herramienta Krigin del GIS Saga actualmente nos encontramos trabajando un análisis de la capacidad de carga en sectores territoriales de interés con el que analizamos variables como la densidad de vivienda la proximidad a los espacios públicos y equipamientos la carga vehicular, entre otras próximamente estaremos publicando un atlas de dinámicas locales y metropolitanas a la luz de los 17 objetivos de desarrollo sostenible el cual concentra las principales investigaciones e información relevante de LAMS a través de 34 mapas vinculados a los ODS y más de 40 indicadores con este atlas se pretende generar conocimiento y el debate entre actores clave para la toma de decisiones e inspirar soluciones creativas a los problemas del desarrollo territorial Bueno, el vídeo es un poquito más largo pero ya nos quedamos un poquito sin tiempo si alguien está interesado se lo comparto con mucho gusto como ven, ojalá se hubieran tenido este tipo de herramientas hace 20-30 años para poder hacer un crecimiento urbano un poquito más razonable y no tener las problemáticas que hoy en día tiene el área metropolitana de San Salvador definitivamente Ahí les comparto un enlace sobre el impacto que eventualmente la ordenación urbana tiene sobre la salud Es un enlace de la OMS Vamos a terminar ya con el cambio climático Obviamente las instituciones de salud no tienen competencia o inconveniencia directa sobre el tema del cambio climático pero para nadie es un secreto que el cambio climático tiene una afectación bien grande en El Salvador por ejemplo con las inundaciones que se han tenido y que definitivamente no son comparables en la historia reciente definitivamente tiene algún tipo de relación con este cambio que poco a poco se va produciendo Como les digo no son los sistemas de cambio climático responsabilidad del Ministerio de Salud o de las instituciones de salud pública suelen ser más de medio ambiente y demás pero por supuesto el interés que puede llegar a tener para la salud pública el monitoreo de la evolución de este cambio definitivamente es bastante importante Sobre todo bueno hay un papel que eventualmente juega activo y es que si el cambio climático tiene una fuente muy clara que es la emisión de gases de efecto invernadero el Ministerio de Salud o la institución que corresponda a nivel de salud pública puede emitir algún tipo de restricción para controlarlo Si las entidades responsables de medio ambiente no tienen esa capacidad generalmente las instituciones de salud pública sí tienen la legislación o el cuerpo normativo suficiente como para poder impedir que algunas, sobre todo empresas, algunas industrias tengan emisiones fuera de lo recomendable aunque eso suelen ser políticas a nivel nacional no es algo que se puede hacer a nivel específico Hay un aspecto muy importante dentro del cambio climático y es hasta qué punto las instalaciones de salud influyen en ese cambio climático o sea está bien que uno se preocupe por lo que hacen las industrias pero bueno y los hospitales por decirlo así que son los establecimientos más grandes de qué manera están contribuyendo a ese cambio climático bueno es relevante en el sentido de que bueno a nivel de América Latina como les pongo ahí un montón de instalaciones son vulnerables ante el cambio climático y lo vemos en nuestros hospitales incluso algunos de recientes construcciones y cómo sucumben ante las lluvias torrenciales por ejemplo entonces cómo garantizar la continuidad de la atención médica en este tipo de establecimientos que eventualmente pueden ser afectados es importante y eso incluye los sistemas informáticos por eso me tomo la molestia de poner esto en la diapositiva porque muchas veces no se toma la suficiente preocupación no se hace la suficiente incidencia para garantizar la continuidad de los sistemas informáticos que sirven para atender a las personas en este tipo de situaciones provocadas por el cambio climático así que eso es un factor que hay que tomar en cuenta terminamos prácticamente el tema señalando dónde se ubican este tipo de herramientas como ustedes han visto muchas de ellas son puras obtenciones de datos así que claramente son de tipo operativo pero directamente nos pueden servir para tomar algunas decisiones no son de nivel estratégico porque esos mapas que hemos visto tienen que ser cruzados con información epidemiológica ninguna de las herramientas de salud ambiental puede ser tratada de manera aislada para tomar una decisión estratégica sino que tú tienes que de alguna manera ampararte en el impacto que producen esos problemas de salud ambiental y esos datos que estás mapeando que estás caracterizando con los sistemas dedicados a la salud ambiental los tienes que contrastar con lo que implica desde el punto de vista de la salud eso se hace a un nivel estratégico y son necesarias otras herramientas pero las herramientas de salud ambiental sí definitivamente son de tipo operativo y de tipo táctico para que puedas tomar algunas decisiones a nivel local y bueno, justo en las 12 y 20 eso sería todo por hoy amigos, amigas les espero en el forillo tenemos una preguntita ahí para generar discusión cualquier cosa no estamos a la orden solo me escriben y estamos pendientes ¿alguna pregunta? ¿alguna aportación? ¿todo bien? todo bien, gracias Carlos genial gracias Carlos gracias Carlos gracias Carlos gracias Carlos igual hasta luego adiós adiós Gracias.